El maestro Pablo Pérez Yo puedo sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta Que nunca me fuiste Que ha sido mi viaje Y no lo hagas Y no lo recuerdo Cuando esté muy triste Yo voy a acompañar y sobrever En lo que no necesito Se han atrasado Mientras que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Si de alguna vez Puedes perder Yo aquí en verdad Voy a hablar de todo Y no puedo continuar Y hace aquellos años Que cierren mi memoria Que no me dejaré de preguntar Y no me dejaré de preguntar Y no me dejaré de preguntar En el cielo en el mar, en el mar, en el mar Sobiendo en nada voy a darme todo, unos años y todos vamos a firmar Y hasta que los años lleven mi memoria, no me dejaré nunca ¿Dónde estará mi madre de ella? ¿Dónde sea el continuo de esto? ¿Dónde estará mi madre? 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 ¿Dónde estará mi